Buenos días con todos, así es, se trata del operativo Resurgir, en el que participan aproximadamente 500 agentes de diferentes unidades tácticas de la Policía Nacional. En este momento han llegado hasta la cooperativa Ciudad de Dios, un punto conocido como Los Zocales. Es una parte alta de esta zona donde la policía maneja información de que existen viviendas en las que se está almacenando, ocultando armas de fuego y sustancias prohibidas. Para conocer sobre esta intervención conversamos nuevamente con el Teniente Coronel Roberto Santamaría, jefe del Distrito Nueva Prosperina, lamentablemente más violento del país. Buenos días, oficial, cuéntenos cómo avanza esta redada. Bueno, vamos con buenos resultados, tenemos objetivos de alto valor, armas incautadas, y en este momento nos encontramos en este lugar marginal, donde las condiciones que ustedes pueden ver de realidad son imposibles para un vehículo policial. Entonces aquí lo que normalmente operamos son con motocicletas, y estos sectores son ideales para el ocultamiento de armas de fuego, sustancias estupefacientes, a más de que muchos de estos lugares se utilizan como laboratorios para generar, hacer dosis de los kilos que pueden ingresar acá. ¿La mayoría de estas casas está habitada o se encuentran vacías? Podemos decir que están ocupadas por miembros de las organizaciones delictivas, ya que estas casas que en primera instancia se trataban de viviendas de familias, estas familias han sido desalojadas y lo que realizan es, utilizan estas viviendas para ocultar. Entonces hablamos de una ocupación ilegal, hablando de que también aquí no existe todavía la legalidad sobre los predios, ¿no? Pero todas estas acciones que son contundentes nos han permitido generar los mejores resultados. El año anterior, a esta fecha, al día de hoy, teníamos 43 muertes violentas. A lo que va del día de hoy, tenemos 5. Eso es una reducción de muertes violentas del 88%. Coronel, se ha capturado a alias El Pingüino. ¿Quién sería este sujeto? Es un objetivo de alto valor que justamente administraba toda esta área, pero administraba para el crimen organizado. Esto quiere decir que recolectaba el dinero de la extorsión, utilizaban el secuestro y, aparte de eso, varias economías criminales. Lo que más nos preocupa en este distrito es el reclutamiento de menores. ¿Cuántas personas se busca? ¿Cuántas casas han sido allanadas? ¿Cuántas más van a seguir ingresando? ¿Qué es lo que persigue como tal el operativo? Bueno, teníamos 18 objetivos que desde las 3 de la mañana empezamos a perseguir. Entonces, en este momento, estamos allanando todas las viviendas de aquí para ver qué resultados tenemos, debido a la información que ya habíamos manejado previamente. Listo, Coronel. Gracias, gracias. Salimos del inmueble. Quiero mostrarles algo. Y es que este sector, conocido como los Zocales, es una parte alta de acá de la cooperativa Ciudad de Dios. Sector conocido como Montesinaí. Y este es un punto estratégico, debido a que, por cuanto es alto, desde aquí, los vigías, que son integrantes de estas estructuras criminales, observan cuando los agentes de la Policía Nacional acuden, ingresan hasta este sector, pues, para avisar al resto de la organización y puedan de esta forma huir o esconder las armas o sustancias prohibidas. La Policía Nacional continúa en movimiento. Son aproximadamente ocho equipos, ocho cuadrillas, piquetes de uniformados, distribuidos en diferentes sitios de acá, de este sector del noroeste del puerto principal. Y en este momento, continúan allanando estos domicilios que, de acuerdo a lo dicho por el Teniente Coronel Roberto Santamaría, son utilizados, en su mayoría, como centros de acopio de armas, de drogas, y sitios también donde se refugian integrantes de estructuras criminales. Operativo Renacer, en el que participan aproximadamente 500 elementos de la institución del orden. Y a través de esta operación, de esta intervención, se busca debilitar a las estructuras criminales que operan en esta zona. Hay una persona considerada como objetivo de alto valor y es alias El Pingüino. Sería cabecilla de una de estas bandas que opera acá en esta zona. Es el reporte, compañeras y amables televidentes. Vamos a estar pendientes para cualquier novedad que llegase a registrarse, dárselas a conocer de una forma oportuna. Me despido, buenos días.